Bueno, como ya saben, el Skibidi Twilight 65 ya salió y me dejó con grandes dudas, sin más relleno, comencemos. Este capítulo empieza con un cámara, siendo empalado por un estaca que un policía Skibidi disparó, y por cierto, tiempo sin ver a estos Toilet, el polino nos mata ya que si no, no habría episodio. Después vemos llegar a todo Cristo al combate, incluyendo el G-Toilet con una sonrisa macabélica, para luego ver que el titan Spikerman y Camero lo seguían, pero todo era una trampa de la trampa, los Toilecos querían traicionar al G-Toilet para que se muriera, incluyendo el científico, y acá vemos una batalla épica entre estos tres. En esta parte me arrodillo, ya que fue una batalla digna, ya que el G-Toilet, sabiendo que ya no tiene más que perder, se arma de valor, y confronta a los dos titanes, dando una batalla que sinceramente tengo que ponerla con música épica. ¡Gracias! 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 En esta parte todos pensamos que por fin el G-Toilet había muerto, pero no es así, era una trampa muy bien organizada, que llevó la pérdida de uno de los brazos del titan Cámara y a más cosas, sin duda este capítulo veré varias teorías que ahorita comento. La primera teoría y la más obvia, es que el verdadero G-Toilet siga vivo, así que no me meteré mucho en esta teoría. La segunda es que el G-Toilet siempre fue un disfraz y nunca existió verdaderamente, llámenme loco pero puede ser, y la tercera teoría es que el verdadero G-Toilet sea un ser todavía más grande que aún no salió en pantalla, pero quién sabe, Dafu K-Bomb decidirá lo que pasara. ¡Gracias!